Pascu es una hembra de guacamayo rojo procedente de un decomiso que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Ella llegó al Centro de Rescate de Especies Silvestres de Costanera Sur y en mayo del 2021 fue derivada acá, al Centro de Conservación Aguara, en Paso de la Patria. Al ser un caso de decomiso, llegó en unas condiciones bastante delicadas. Pascu en un momento durante su cuarentena empieza con decaimiento, pérdida de apetito, empieza con regurgitaciones, una diarrea muy severa. Tenía un gran desarrollo de una levadura que se llama cándida. Su plumaje estaba bastante deteriorado, estaba en un estado muy, muy delicado. Se le realizaron injertos de plumas, se le renovaron 10 plumas y consiguió superar esa etapa de cuarentena. Y comenzar su rehabilitación para poder ser liberada en los esteros de liberación. Estamos muy orgullosos del progreso que está realizando Pascu en este tiempo acá. Al principio nos costaba pensar que realmente la pudiéramos liberar y cada vez está más cerca de llegar ese momento. Gracias por ver el video.